No existía en mí, ni tampoco en tu mal Nada más fui yo, y un momento allá Día sin fin, noche está bien Amor no nací, no más como en la vida Y entregaré todo mi ser Por tu momento allá Te siento temblar Es porque tú te vas Comienzas quedándote Un momento más La luz es amor No se acabará No vamos creer Un momento allá Día sin fin, noche está bien Amor no nací, no más como en la vida Me entregaré Me entregaré Con mis seres Por tu momento allá Por tu momento allá Por tu momento allá Amor no nací, no más como en la vida Me entregaré No nací ¡Nos vemos! Me entregaré